¿Qué onda? Pues he visto que todavía hay como muchas dudas acerca de lo que está pasando con mi caso y pues quería hacer este TikTok un poco para aclarar estas dudas y pues que lo sepan directamente de mí. Gracias por ver el video. Gracias. El delito cometido por Jocelyn H. es diferente al delito que fue cometido por Carlos R., Julián G., Nicolás B. y Axela. Por lo que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes, es por eso que pues se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque lo mismo de que son procesos diferentes no significa que un caso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos. Solo pues como le acabo de mencionar son procesos diferentes. Para empezar, mucha gente piensa que ella solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión, que solo dio una opinión y pues quiero decir que no, lo que ella hizo no fue, o sea, no cuenta como libertad de expresión porque esta tiene límites. El video del abuso al que ella hace mención no era algo de interés público ni de interés periodístico. La primera en hacerlo público fue ella. Ahora vamos a explicarles por qué sí cometió un delito. Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó mínimo de que se lo mandaron a que se grabó el video de Patética Generación. Ok, ahora me van a preguntar, Ay, no, no, como sabes que ella tuvo este video almacenado desde que se lo mandaron hasta que grabó el video de Patética Generación. Muy fácil, porque se muestra en una parte del video como ella tiene su celular agarrado así y se ve la portada del video del abuso. Y ya para finalizar voy a aclarar que lo que estoy haciendo no lo hago ni por fama y mucho menos por dinero. Lo hago para que se haga justicia porque no es justo que un influencer revictimize de esa manera a una niña. Que exponga a una niña de esa manera me parece verdaderamente reprochable que se haga esto. Y pues quiero marcar un precedente para que no le vuelva a pasar a ninguna niña ni a ninguna mujer nunca lo que me pasó a mí. Desde ser expuesta, ser violada, ser revictimizada y todo lo que me sucedió a mí. ¡Gracias!